... Ronda, Jerez o Sevilla... ...llevan décadas haciendo exhibiciones de enganches... ...detrás de esos carruajes que parecen tan nuevos... ...y de esos caballos que lucen tan vistosos... ...hay muchas horas de trabajo... ...la localidad sevillana de Lebrija... ...es cuna de restauradores de carruajes... ...Sebastián Romero, Chano... ...lleva 25 años dedicado a dar lustre... ...a los coches de caballos tradicionales. Esto es más pasión que negocio... ...lo que pasa es que lo tenemos como negocio... ...realmente es un negocio para mí ahora mismo... ...pero tiene que ser apasionado de esto... ...si no, esto no es... ...no es un negocio digamos... ...como otra actividad... ...una pasión que le lleva a documentarse exhaustivamente... ...sobre cada carruaje que entra en el taller... ...vehículos con más de 100 años de historia... ...que necesitan una reparación integral... ...cuidando cada detalle... ...para que todos vuelvan a ser iguales... ...desde la tapicería a la pintura... ...o a los accesorios que necesita el vehículo. ...nosotros al principio cuando vemos un coche... ...le hacemos como digamos un estudio... ...sabes, un estudio como un arquitecto... ...es decir, oye esto que esta piel es tal... ...que es colores... ...depende del cliente los colores principalmente... ...a partir de ahí buscamos... ...si él quiere cambiar de color... ...ya podemos buscar otra tapicería... ...pero todo es un dolor de cabeza... ...¿por qué?... ...porque las maderas tienen que estar secas... ...comprar maderas que estén ya muy secas... ...las tapicerías es un problema... ...porque la tapicería antigua... ...tiene unos dibujos que hoy... ...tienes que buscar fabricantes... ...que ese fabricante te las fabrique... ...todo, las pieles... ...todo es muy complejo en ese aspecto... ...es muy difícil de encontrar... ...y tienes que preocuparte mucho... ...para que te hagan todo lo... ...que sea todo lo mismo que había antiguamente". En estos años han pasado por el taller de restauración... ...unos 200 carruajes... ...en realidad son tres espacios... ...uno al que llegan los coches más deteriorados... ...otro en el que esperan turno los que no están tan mal... ...y un tercero... ...un museo donde se pueden ver los carruajes restaurados... ...para llegar aquí... ...han necesitado horas de trabajo. Nosotros cuando metemos mano en un coche... ...tenemos tres coches por delante... ...porque primero se hace la tapicería... ...la carpintería, el herraje... ...entonces mientras que eso se está haciendo... ...estamos nosotros pintando otro... ...si todo fuera en cadena... ...tres o cuatro operarios... ...pueden tener tres meses de trabajo... ...todos los coches que veis aquí... ...están robando, a ver ruedas... ...van a concursos... ...a nivel privado... ...para trabajo, encima... ...entonces las restauraciones que nosotros somos es para... ...para utilizarlo... ...sabe, no museísticamente... ...sino es para utilizar carruajes. Cuando salen de aquí cada uno de los carruajes... ...lleva su libro con los pormenores de la restauración... ...y fotografías de todo el proceso. ...y buscamos documentación antigua del carruaje. Este es un road coast del siglo pasado tirado por ponis... ...no le falta un detalle. He restaurado coches para Bélgica... ...he restaurado dos para Chile... ...fuera ya de Europa... ...pero que principalmente son españoles... ...¿sabe?... ...clientes pues lo mismo hay de... ...de coleccionistas... ...que a nivel privado por trabajo... ...hay coches que están trabajando... ...digamos, públicamente... ...hay restauraciones que... ...desde... ...15.000 euros o 20.000 euros... ...a... ...a 100 y pico de mil euros... ...es que depende del carruaje... ...hay coches que valen... ...20.000 euros por restaurarlo... ...por decir una cifra... ...que más o menos... ...oscilan sobre eso... ...los mínimos... ...a 150.000 euros... ...que hemos restaurado... ...una barulina de gala... ...un cupé o algo de esto". A poco más de un kilómetro del taller de Chano... ...hay otro también dedicado al mundo del caballo... ...y los carruajes... ...es la guarnicionería Dorantes... ...de prestigio internacional... ...trabajan meticulosamente el cuero... ...replicando cada puntada. "...guarniciones inglesas y caleseras... ...utilizamos siempre pieles de curtición vegetal... ...perduran en el tiempo... ...van a envejecer... ...con un encanto, con personalidad... ...y al final... ...tenderán a parecerse... ...a las guarniciones de hace... ...100 años... ...la importancia de este trabajo es... ...la recuperación de lo de antaño... ...de recuperar los bienes históricos que hay... ...en la sociedad... ...que entonces eran normales... ...pero que hoy en día tienen un valor muy importante... ...restauramos... ...lo que son antigüedades... ...cajas de picnic... ...las fundas de escopeta... ...todo lo que... ...llega al taller en unas condiciones... ...un poco... ...deterioradas... ...pues aquí le damos vida otra vez de nuevo... ...volvemos a hacer las piezas... ...como estaban hace 100 años en su momento... ...este es el kitipón que va en la cabeza... ...concha de la testera... ...tijerilla... ...péndulo de cara... ...frontal... ...anteojera... ...hicimos las botas del zorro... ...que participó en esa película Antonio Bandera... ...y también la... ...la cuadriga de Gladiator... ...recientemente han puesto en marcha una línea de moda... ...inspirada en los accesorios que se utilizan para los caballos... ...los complementos... ...se venden en tienda y en internet... ...intentar este mundo maravilloso del caballo... ...acoplarlo a la vida cotidiana... ...entonces son piezas... ...únicas... ...antiguas... ...restauradas... ...reformadas... ...adaptadas... ...a la línea de moda... ...para hacer cinturones... ...para hacer bolsos... ...pero que todo tenga una relación directa... ...con el caballo". Uno de los productos que más se está vendiendo... ...es este bolso... ...la réplica de un portacepillos para caballos... ...todo lo que podamos acoplar... ...del caballo a las personas los ofrecemos... ...o sea ofrecemos pulseras... ...tenemos cinturones... ...se trabaja la piel... ...igual que se trabaja en la guarnicionería... ...las hebillas... ...de las guarniciones que habéis visto... ...están adaptadas... ...a los cinturones, a las cinturas... ...los bolsos, bolsas de viaje... ...neceseres, carteras... ...todos los acabados son de guarnicionería... ...la piel es una piel vegetal... ...con curtición vegetal... ...que no utilizamos productos químicos... ...tenemos cinturones que pueden costar... ...desde 80 euros... ...hasta 700... ...que puede costar un bolso... ...que son todos artesanales... ...hechos a mano... ...llevamos muy poquito tiempo en la moda... ...estamos iniciándonos... ...nos queda mucho camino... ...es difícil... ...es duro... ...pero bueno... ...algo vamos a hacer". Artesanos emprendedores que reconstruyen la historia... ...que recuperan lo tradicional... ...con una labor... ...documentada y concienzuda.